Como verán, a cada lado de las proas aparecen los ojos de Osiris, los cuales según los fenicios sirven para ahuyentar malos espíritus y asegurar la buena faena de los pescadores. Pasa su mano por todo el cuerpo. Te apropiamos al ritmo de la música. Que baila. Ven. Tú. Que baila, amigo. Que baila.